Hey, muy buenas, como de todos chavales, aquí está Porirori comentándoos un gameplay del Call of Duty Y bueno, para empezar la partida empezamos matando a estas puercas que se me quedaban atrás en el mapa Y luego voy a ir a por B y darles una sorpresita que no se esperaban Perfecta táctica para capturar B Pero bueno chavales, como habréis visto en el gameplay, vengo a hablaros acerca Pues de que en el próximo Call of Duty están trabajando ya Es un Call of Duty de próxima generación, por lo tanto estoy seguro de que esta noticia Está, es relevante en cuanto al próximo Call of Duty que veremos este año de 2014 Y Slashhammer, así resumiendo ya es un poco, pues ha publicado en la página, en la red social de LinkedIn Que están pues ofertando, digamos, sí, ofertando pues puestos de trabajo para diseñadores gráficos Que uno se encargue de niveles, o sea, tienen dos ofertas de empleo Una que será para un diseñador que se encargue pues de niveles del multijugador Y otro será pues para artistas, cuando me refiero a artistas me refiero quizás a más el diseño de las cosas No la creación en sí de, pues en un ordenador Y artistas que se encarguen de diseñar armas y vehículos Esta noticia es importante porque incluye armas y vehículos Si no recuerdo mal, el último vehículo que se podía mover en Call of Duty, bueno a ver, tenemos las rachas de bajas Por lo tanto, esas rachas de bajas yo no las consideraría vehículos, vehículos Porque cuando yo entiendo por esta noticia que cuando se refiere al término vehículo Algo me dice que está refiriéndose a un término de vehículo terrestre Porque normalmente no creo que sea muy, digamos, se refiere a vehículos de helicópteros, etc. Porque los hemos visto en todos los Call of Duties Entonces por lo tanto, quizás no estoy seguro de que intenten, pues eso, buscar diseñadores para algo Que ya tienen dominados los de Call of Duty, digamos Por lo tanto, algo me dice que cuando se refiere aquí a vehículos, se refiere a vehículos terrestres Por lo tanto, podrían ser, quién sabe si tanques Ya hemos visto en el Call of Duty Ghost, en la campaña tanques Si no habéis jugado, pues hay tanques, sí Y los podéis manejar No como son como los de Battlefield en absoluto Pero bueno, quizás un Call of Duty de próxima generación Porque aunque el Call of Duty Ghost sea, pues, de ambas Este Call of Duty está seguramente ya pensado y optimizado para las próximas consolas La Play 4 y la Xbox One Y por lo tanto, quizás, innoven, innoven bastante Y quién sabe si esos vehículos terrestres que, como os estoy comentando Lleguen a ser algo real, ¿no? Quién sabe si eso puede ser algo bueno, algo malo Mucha gente podrá decir, pues sí, está bien que pongan vehículos Así que cambiamos un poco de aires de Call of Duty Y ahí no van y hacen algo diferente O quizás otros penséis que Call of Duty sería simplemente hacer el juego más tipo Battlefield Y por lo tanto, pues, perdería esa esencia que tiene de juego rápido En cuanto a, pues eso, a estar todo el rato correteando con el arma En vez de estar cogiendo vehículos y esas cosas que es más En lo que está Battlefield 4 y Battlefield 3 en general Que por cierto, pues, lo tienen prácticamente dominado Pero bueno, la verdad es que es una noticia bastante interesante, ¿no? Porque el que esté ya trabajando en estas cosas y pidiendo ofertas de empleo Es porque ya están manos a la obra, ya tienen una idea Es probable que tengan casi al título Quién sabe si pronto lo anunciarán o no O que sea alguna información de estas que se filtran por ahí Pero bueno, yo siempre voy a ser vuestra primera fuente de información En cuanto a Call of Duty Y por lo tanto, siempre que tengan nuevas noticias Pues os la iré comentando en gameplays como este Así que nada, simplemente, pues, comentaros eso Que es posible que hayan vehículos terrestres Y por lo tanto, pues, veamos cosas nuevas Y ojalá algunos de vosotros Bueno, ojalá no Lo más probable es que ninguno de nosotros que estemos viendo este gameplay Bueno, yo comentando en este caso Podamos optar por trabajar para Call of Duty Y seguramente aplicarán miles de personas Y cogerán al más especializado Al de más experiencia Y la verdad es que, bueno Trabajar en Call of Duty tendría que ser una pasada Yo siempre he pensado que me gustaría Pues eso, nada mejor que cumplir, pues, deseos que tienes Y, pues, hacer cosas que te gustan Y, como no, trabajar para una compañía tan grande como es Bueno, Call of Duty es el juego Pero compañías como Infinity Ward, Treyarch Y lo más probable Es que Sledgehammer Este trabajando junto a Treyarch Porque normalmente se alternan Un año Infinity Ward, un año Treyarch Y Sledgehammer, si no me equivoco Ayudo en el modo Warfare 3 Por lo tanto Lo más probable es que Sledgehammer Este trabajando junto con Treyarch Aunque todavía no es completamente seguro Pero bueno Mientras tanto Este gameplay que habéis visto de fondo Y que aún le quedan un par de minutitos Es un 42-3 Una partida muy buena Que, bueno Me quedo cerca de la KM Y eso que estaba con rachas de asalto La verdad es que estaba bastante bien Salí bastante contento Porque muchas bajas, pocas muertes Bueno, no son muchísimas gafas Hay gafas, uf Como tengo en la cabeza, pelotuga Son muchas, muchas, no son muchas Bajas A ver si hablamos bien de una puñetera vez Y son pocas muertes Y por cierto Una de las muertes es una caca de vaca Porque me matan Mientras tengo el Loki No sé si es que me suicido O me dan Pero es que yo no sé cómo lo hacen Que cada vez que tiro el Loki, macho Acabamos muriendo O sea, yo es que No sé si es que me ven en un Vsat de esos O sea, el Satcom O historias así Pero bueno Podríamos decir que es un 42-2 Pero, bah 42-3 Y ya está Y ya está Vamos, chavales Así que bueno Es un gameplay bueno Que como sabéis Tengo la AK-12 Creo que sí O tengo la Remington No, no Tengo la Remington O la AK-12 Jo, macho Ahora mismo no caigo No caigo ¿Qué arma tengo? Creo que es la Remington Si es que tengo la pantalla en negro Y no veo nada Por eso mismo no caigo Si no simplemente Con ver el dibujito del arma Ya podría deciroslo Y nada Como veis Ahora ya no tengo La La costumbre de subir un vídeo diario Pero de esto ya hablaré Más adelante En otro próximo gameplay Y más analizando Más que hablando del gameplay Y en este caso He querido hablar un poco De eso del próximo Call of Duty Que información que es sumamente útil Y que os interesa Como siempre Que más importante Que ya estar pensando Un poco en cosas Del futuro Call of Duty Aunque bueno Este aún se puede considerar Algo reciente Pero yo me acuerdo Que el año pasado A estas fechas Mes arriba Mes abajo Bueno, más bien Como mucho mes arriba Ya se empezaron a filtrar Cosas del Call of Duty próximo Así que estaré al tanto De cosas que se filtren Para este Cualquier dato Cualquier rumor Cosas importantes Lo más veraz posible Así que nada Muchísimas gracias Por haber visto el gameplay Y hasta este punto Ya veis que a mi me gustan Hablaros de gameplays informativos No solamente gameplays Así que mientras pueda Ayudaros en cualquier tipo de cosa Especialmente relacionado Call of Duty Pues a mi me alegra Y sobre todo me alegra Que apoyéis los gameplays Con likes Y que nada mejor Que apoyar este gameplay Con 250 Muchísimas gracias a todos La verdad es que sería Pues un placer Que hicieses eso por mi Y si no os habéis suscrito Pues suscribiros Mucho más contenido Call of Duty en mi canal Un abrazo a todos Y hasta luego Adiós